¡Largaron el premio Bola de Cristal! Salen en lucha, la competidora trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 13 tira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6. En la tercera ubicación, el medio cuerpo viene corriendo el 2. Más abierto en la cuarta ubicación, el 4 por el centro de la pista. El 9, esta viene precediendo el 1. Desde el fondo lo viene haciendo el 7, el pescuezo por dentro el 5. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.200 metros. No hay variante, lo viene haciendo por el lado interior de la pista. El 13 enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. El pescuezo avanza abierto el 9. En la cuarta ubicación, el 2 a la cabeza, viene corriendo el 6. Más atrás se viene desempeñando el 7. Por el lado interior de la pista, el 1, el pescuezo abierto el 5. Desde el fondo del 8, cierra la marcha el 10. Fretan ya la señal indicatoria de los 800 metros. Invariante con el 3 en la delantera. En se busca ganando el terreno abierto el 9. Por dentro viene corriendo el 4. En la cuarta ubicación, el 2. Más abierto el 6, se enfrentan los 600. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en este instante como puntera. El 3-2, cuerpo de ventaja sobre el 9, por dentro el 4. Más atrás viene corriendo el 6. Desde el fondo lo viene haciendo el 2 por el centro de la pista. El 7, por dentro viene corriendo el número 1. Descuentan los últimos 400 metros para el disco con lucha de la venta. Y abierto, viene dominando el 9, el pescuezo de ventaja. Sobre el 3 por dentro viene corriendo el 2. Más atrás el 6 en larga carga por el centro de la pista. El 11 descuentan los últimos 200 metros para el disco. El 9 enseña el camino y va resueltamente. Busca la vanguardia. Abierto el 11, le presenta lucha en los tramos finales. Últimos 50 metros para el disco. Abierto pasa a comandar la carrera. El 11, pocos metros para el disco. Se va a imponer el 11 con claras ventajas sobre el 9. Tercer el 1, cuarto el 3. Y cruzaron el disco. El 11, por dentro viene corriendo el disco.